Con una tradición de más de 25 años, la Expo Artesanal Navideña vuelve a instalarse en las afueras de la Escuela Primaria Centenario. Dicha expo dio arranque el pasado 16 de diciembre y durará hasta el próximo 7 de enero del año 2024, contando con la participación de más de 60 expositores, quienes ofertan a todos los asistentes una gran variedad de productos en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. En este evento hemos tenido importante afluencia. Iniciamos el día sábado, sábado 16 del presente mes y vamos a estar aquí hasta el día domingo 7 de enero. Estamos alrededor de más de 60 expositores con una gran variedad de productos propios aquí de la localidad y de la región, principalmente lo que es cerámica, barro, talavera, mayólica, artículos de piel, guaraches típicos, dulces típicos. Tenemos bolsas, artículos de piel como chamarras, sombreros, cintos y una gran variedad de productos elaborados por las manos de los artesanos aquí de la Cuna de la Independencia. Y hay que recalcar que hemos tenido afluencia importante, sobre todo de los paisanos, personas que radican en los Estados Unidos y año por año son bienvenidos aquí a la Cuna de la Independencia, principalmente a partir de los primeros días del mes de diciembre hasta esta semana y la próxima que se retiran. Los hemos atendido con amabilidad y ofertarles una gran variedad de productos tradicionales aquí de la Cuna de la Independencia. Y como siempre, es importante señalar que el turismo nacional, a partir ya de lo que es el día primero, primero del presente o más bien del próximo año, es cuando llega más el turismo nacional. Vamos a estar aquí atentos en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, atendiéndolos con amabilidad. Francisco Gómez comenta que en cuestión a las ventas se han visto favorecidos, sin embargo señala que no tanto en comparación a años anteriores, sin embargo, confía en que esta situación mejore. Es importante señalar que la época decembrina a nivel nacional, sobre todo aquí en la República Americana, es importante porque hay una gran derrama económica, sobre todo por la gente aquí del país, que recibe sus aguinaldos. Y más por la gran variedad de actividades, vamos a llamarle tradicionales, como son las posadas, la nochebuena, y una gran variedad de eventos sociales, que eso conlleva a que haya una derrama importante económica. Y sí es importante reconocer que hemos tenido ventas atractivas, tal vez no comparativamente como en años anteriores, pero de alguna manera es importante recalcar que nos esmeramos en atender a la gente y presentarle una gran variedad de productos, para que con el gusto y con el entusiasmo de llevar una bonita artesanía a Estados Unidos, pues todo el mundo nos ha comprado. Esperemos que este fin de semana repunten las ventas. De alguna manera es importante señalar que la gente que viene de los Estados Unidos, como la gente aquí a nivel nacional, siempre ya nos reconocen por la gran variedad de productos que ofertamos. Esperemos entonces cerrar con broche de oro la próxima semana para que en su momento tengamos atractivas ventas y así seguir reactivando nuestros talleres como en nuestra industria artesanal. Regularmente la mayoría de los expositores tenemos el sistema de pago en efectivo y algunos ofertamos plan de tarjeta, derivado a que es un poquito más seguro y más cómodo para la gente que nos visita, no cargar dinero en efectivo por las circunstancias de la seguridad, entonces nos damos esa tarea de atenderlos de esta forma con pago con tarjeta, pero sí buscamos la mejor manera que el cliente se vaya complacido para no dejar de que nos compre, que no sea motivo que digan que no traen efectivo, pero sí los atendemos con gusto, con pago, con tarjeta. Finaliza realizando una cordial invitación a toda la población para que pasen por esta expo artesanal navideña ubicada en los alrededores de la Escuela Primaria Centenario. Y vamos a hacer una atenta y cordial invitación a toda la gente que nos acompaña de diferentes partes de la República, especialmente de Estados Unidos, para que nos visiten en un horario que acabamos de mencionar, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero, con imágenes de Están García.